¡Suscríbete! 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 ¿Qué has estado subiendo en algunos videos? Bailando, que si el reggaetón, que si la salsa, que si la bachata ¿Cuáles son los pasos básicos más o menos de la bachata? ¿Cómo va? La bachata se marca siempre en cuatro tiempos Iniciamos con los pies cerrados Vamos para el lado derecho Muy bien Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, ya más o menos estamos aprendiendo Pero queremos decirle que este programa tiene oficiador Exactamente, el primer oficiador llega gracias al gallo Al gallo que corretea a su dueño Veamos el video El siguiente video llega gracias al oficiador de la policía Para crearnos su coreografía ¡Sus! Muy buena, muy buena El siguiente video, damas y caballeros Llega gracias a mis amigos que cargan en cajón Con flow, con ritmo El siguiente video llega gracias al primo Que baila con los ojos Ay, 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 vamos a verlo Ese primo se parece a Juancito, creo Pero ahí estamos, ahí estamos Muy bien, entonces damas y caballeros Vamos a dejar a Elberito Blancho Entonces me voy a quedar aquí para bailar un poco ¿Qué te parece si bachateamos un poco? Ok, así que ahí donde usted Párate, vamos a iniciar Vamos a iniciar ahorita ¡Bravo! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! Muy bien, papás y caballeros, después de desenfrenos, después de bailar un poquito, de cansarnos ahí, de aprender un poquito de bachata, un poquito de chicharrón ahí. Todo un poquito. Vamos a comenzar con el juego, el juego de la harina. Y esto dice así. Muy bien, tenemos participante con ustedes, el primer participante con ustedes, el participante número uno, que venga para acá, por favor. El público en la que se aplaude, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tiene que concursar con nadie. El concursante tiene que tener otro. Un contrincante. Exactamente. Ya, y vamos a invitar al segundo participante, adelante. ¡Bravo! Acá estamos. Muy bien, vamos a comenzar, ¿cuál es su nombre? Juan. ¿Juan qué? Juan de Dios. Muy bien, aquí. Andy Calé. ¿Cuántos años tienes, Juan? Diez. ¿Cuántos años tienes? Diez. Ay, ay, ay. Uy, ya hay empates, ahí vamos. ¿Cómo se llama tu mamá? Yanelba. Y la tuya... Yanelba. ¡Ah, no! ¡Ah, soy hermano! ¡Soy hermano! Muy bien, el día de hoy vamos a jugar el juego de la harina. Nosotros vamos a hacer unas preguntas, si usted va a tener un cojín con harina acá. El que se equivoca, Flax, le vamos a poner la cara ahí en la harina. Así que vamos a pasar al siguiente set. ¡Vámonos! ¡Ah, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! Muy bien, ya estamos aquí, ahora vamos a jugar. Así que ya ustedes saben, el que se equivoca, ¡pum! Ya nosotros mismos vamos a hacer la reacción, sí, la manchada. Muy bien. Manos atrás, por favor. Allá, alzan la mano para decir la respuesta, ¿ya? ¿Cuánto es? ¿Cinco por cinco? ¡Cinco por cinco! No, no, alcen la mano y después dicen la respuesta, ¿ya? Otra vez. ¿Qué tipo de animal es el pato? ¡Cariboro! Respuesta incorrecta, todavía no hay, no has perdido, muy bien. Pregunta. A ver, atentos a los dos. Atentos. ¿Cuánto es cuatro por cuatro menos tres? ¡Arf! ¡Diez! ¡No, no, no! ¡Falso, falso! ¡Ninguno de los dos! ¡Ninguno! ¡Vas acá, por favor! ¡No te vayas, no te vayas! ¿Cuáles son los estados de la materia? ¡Fácil, re contra fácil! Falta uno. Falta uno, falta uno, falta uno. Gaseoso, líquido, falta uno. Muy bien, falso, falso, ya. Nada, nada, nada. Siguiente pregunta. A ver, díganme ustedes si verdadero o falso, ¿ya? Capital de Colombia es Bogotá. ¿Verdadero o falso? Falso. No, respuesta incorrecta, respuesta incorrecta. Sí, sí, sí. Vivo, vivo, vivo. Muy bien. A ver, si yo digo, la niña está corriendo, ¿quién es el sujeto de la oración? Falso. Si yo digo, la niña está saltando, ¿cuál es la acción? Muy bien, respuesta correcta. Está ahí. ¡Pum! Siguiente, siguiente. Muy bien. Ahí no me hagas. Ahí no me hagas. ¿Cuánto es? 9 por 9. 91. 71. ¡Muy bien! Siguiente. Muestra la cámara. Esos son los gringos, los gringos. Muy bien. A ver. A ver, me toca a mí. A ver, ustedes. Nómbrame tres discípulos de Jesús. Judas, Mateo y Pedro. ¿En cuántos días Dios hizo la creación? ¿En seis? No, es falso, es falso. En siete, en siete. ¿En un descanso? ¿En un descanso? No, 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 no. A ver, a ver. Eh, recontra fácil. Proceso por el cual las plantas van creciendo. ¡Oh! ¡Sí! Es un proceso. De las plantas. No, no, ya, ya. Un animal ovíparo es el que nace del... ¡Fuego! ¡Ya, respuesta correcta! Sí, vamos a ver, dice así. Eh, ¿qué resulta de la combinación de rojo y amarillo? Si combinamos rojo y amarillo, ¿qué color obtenemos? ¡Pues! Está más lejos que faltaba hacer, eh. Ya, ahora, a mí. Si un tren va de derecha a izquierda, ¿hacia dónde bota el humo? ¿Se te pasó? ¿No? ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¡Doce! ¡Doce! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, levante la mano primero! A ver, eh, no, mirame. Eh, ¿cuál es la capital de... Perú. ¡Ay, pero qué le da al micrófono! ¡Más, más, más! Ya, yo, yo, a ver. Dígame un animal que comience con la letra C. ¡Serpiente! ¡Ah! 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 ¡Payaso! Dale, tú. A ver, este... Un color, un color, con qué letra. A ver, color con la letra... V. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La última. Este es el balón de oro. Este es el balón de oro. ¿Quién escribió el himno nacional? Ya, ya. ¿Quién se tiró del morro de Arica con la bandera y su caballo? Yo no sé si voy a poner este del video. ¡Última! ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Uy, ¿qué saben? Ya. ¿Alguien que me diga un versículo de la Biblia? J. J. El ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir y yo he venido a dar vida en abundancia. ¡Muy bien! Pase por nuevo, usted solito, usted solito. ¡Muy bien, damas y caballeros! Diga el show a la cámara. Esta ha sido la parte del juego de la vida. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Estamos en la hora del TikTok, así que vamos a analizar algunos tiktokers cañetanos, algunos tiktokers internacionales, bueno, de por ahí que hemos buscado. Así que vamos, ya tenemos nuestro celular y no te preocupes porque van a salir en pantalla completa los tiktokers que nosotros estamos viendo. Y en primer lugar quiero saludar a nuestra amiga Estefanía, ¿eh? Estefanía Nerita, Nerita. Un saludo para toda la gente de Cerro Azul. Y nos ha mandado muchos, pero muchos tiktok, así que vamos a analizar uno de ellos y uno de los más famosos, ¿sabes? El que menos ha hecho este tiktok. A ver a nuestra amiga Nerita Dávila y vamos a verlo en 3, 2, 1 y dale, vamos para allá. Muy bien, muy bien, muy divertido el tiktok. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí también, Álvaro? Nos va a mostrar otro tiktok. Ya, acá tenemos un tiktok internacional, ya que llega de los países árabes. ¿Qué dice? Lo podemos ver ahí. Así. Muy buena, muy buena, muy buena. Como como el huevo, pues se le agarró el huevo para freírnos. Siguiente, y esa, esa va dedicada a todas aquellas personas que siempre salían en aislamiento y ya el policía está cansado de todos ellos. ¡Corre video! ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? ¡Caramba! ¡Búscate otra comisaría! ¡Cada rato vienes acá! ¡Ya no sé qué hacer contigo! ¡A cada rato vienes! ¡A noche te he soñado! ¡No sé qué hacer contigo! ¡Pero mayor entienda! ¡Ya no me digan nada! ¡Toma la llave! ¡Enciérrate solo! Que bueno, que bueno. De verdad que hay que tomarse las cosas de forma deportiva y muy muy buen video de tiktok. Vamos con el último de ellos. ¿Cuál es? El último que nos ha llegado es de Jimena. Es un video que llama un poco a la conciencia. Trata un poco de un preso y de una jueza. Y ahí se... A ver, para que lo vean nomás. No le cuento. Muy bien. 1513303. Ok, Mr. Puth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh, my goodness. Oh, my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh, my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh, my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him and all the kids. And look what had happened. I am so sorry to see you there. Oh, my goodness. Mr. Puth, I hope you were able to change your ways. Good luck to you, sir. Oh, my goodness. What's sad is how old we've become. Oh, my goodness. Good luck to you, sir. I hope you were able to come out of this okay and just lead a lawful life. Y ahora sí, de verdad, ¿no? Saludamos también a toda la gente que he hecho posible ese video. A la gente de Agencia Publicitaria HIi. Así que, Agencia de Marketing y Publicidad. Va a estar saliendo por aquí abajo la información. Así que, si quieres lo mejor en Publicidad y Marketing y contenido para tus redes sociales, HIi, Agencia Publicitaria. Es su mejor opción. El siguiente auspiciador es nada menos que algo. A ver, acá en Cañete que se necesita es La Identidad. Ya, y se llama Festejo Store. En Festejo Store Ustedes van a poder encontrar las mejores marcas Así que tú eres diferente Y que tu ropa también lo sea Así que aquí bajito también va a salir la información De Festejo Store Todo lo concerniente a ropa con identidad Y obviamente Modelos exclusivos No se hacen más de 24 piezas de cada diseño También agradecemos Un saludo muy especial a toda la gente de Alzajo Estudios Y un mejor en fotografía y video Así que cuando acabe la cuarentena Y lleguen que siguen la boda Que si en 15 años Entonces Alzajo Estudios es su mejor opción Para las fotografías y los videos Chicos Y un saludo a toda la gente también que sigue la página Somo en Cosas Oficial Y también a la gente que está siguiéndonos por Por las redes sociales y Youtube también Así que vas a salir por aquí abajo Así que muchas gracias a todos ellos